Yo tengo un Cristo de Poder 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 Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo pide y mira de lejos al astino. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo pide y mira de lejos al astino. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo pide y mira de lejos al astino. Porque la gloria de Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo pide y mira de lejos al astino. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Al son de la trompeta mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia levanta, el que no se prepare aquí se quedará. ¡Suscribete! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey Aleluya Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Aleluya Poderoso Señor Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, yo tengo un grito de poder Y de la tumba se levantó, yo tengo un grito de poder Y de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó La Navarra no llora a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán a los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Y alabarán a los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán a Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Y miran de lejos al albino ¡Aleluya! Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús viene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará 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 Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare El que no se prepare Aquí se quedará Jesús viene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará ¡Suscríbete al canal! Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba Todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó, de aquella tumba se levantó Aleluya Poderoso Señor Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Ya acabaron yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Ya acabaron yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes Y mira de lejos al destino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus amigos Porque Jehová asciende a los lindes Y mira de lejos al destino Y mira de lejos al destino Ya acabaron yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán Jehová a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende a los lindes Y mira de lejos al alquil Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende a los lindes Y mira de lejos al alquil Aleluya Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará 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 Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Esa montaña se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña se moverá 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 Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá, que esta montaña se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A fiale Nazareno, Nazareno, paseate A fiale Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo porque el fe que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque él fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque él fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque él fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Pasé a ti Nazareno, Nazareno, pasé a ti Pasé a ti Nazareno, Nazareno, pasé a ti Pasé a ti Nazareno, Nazareno, pasé a ti Ay, ven, yo la voy yo, porque el cuello es un saludo Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como es el grito así pasará Por eso hermano sigue adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas por su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas por su poder El Evangelio se acabará, como está escrito así pasará Por eso hermanos, aquí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como está escrito así pasará Por eso hermanos, aquí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como está escrito así pasará El Evangelio se acabará, como está escrito así pasará Gracias por ver el video. 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 Fuego Ventecostés. Fuego Ventecostés. Fuego Ventecostés. De la cabeza Yo sentía que me bajaba el Espíritu Santo que le bajaba que le subía sanaba a los enfermos y... 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 presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí, cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo. Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, siento el amor que Dios me da cada día, en cada culto. Así que, a congregar iglesia, alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya!